A ver, me dicen que ahora sí, vamos a ver entonces lo mejor de este partido. Un partido con 7 goles, con acciones de goles permanentemente, con posibilidades permanentemente. Un primer tiempo que terminó apretado, que en verdad termina ganando Alianza Lima, pero con dudas, con sospechas, con un mal arbitraje. Insisto que no tengo imagen del primer tiempo, así que les voy a contar lo que ocurrió y ojalá que esto vaya coincidiendo con las imágenes. Apenas a los dos minutos, la bandeira marcaría el primer gol del partido. Sería el gol de la bandeira el que abriría la cuenta. Pero luego, dos acciones de Carlos Stein lo pondrían arriba en el marcador. Primero por el gol de Takeuchi, que vieron hace un instante, y luego por esta gran pared entre Landauri y Leyes. Leyes estaba clarísimo, Landauri también se pusieron adelante en el marcador. Empata alianza con sospecha. Aquí hay por lo menos posición adelantada de portales, me parece. Y algunos hablan inclusive de mano de lagos. En los programas de Gol Perú lo vamos a ver con tranquilidad. Pero esto es clara posición adelantada de Benítez. Estuvo fatal el cuerpo arbitral, que no dice absolutamente nada. Benítez marca el tercero a los 46. Y así se va el descanso de Alianza Lima, ganando 3 a 2, pero con alguna duda. El segundo tiempo fue para Alianza Lima, ya sin duda, sencillamente. Primero, a los cuatro minutos, un gran pase del fondo de Bayón. La bandeira es un sombrero gigantesco. El gol es en realidad de Mena y de Mezones, los defensores de Stein, que la vieron bajar y le dieron la bienvenida en la raya del gol para que la pelota entre. Increíble el gol. Y esta es otra vez la bandeira, que hace todo bien para esperar la aparición de algún compañero. Canal exclusivo de Movistar TV.